Un poco descubrí el mundo de cocinas en miniatura, donde hay personas que tienen cocinas mini, chicos, y ahí cocinan cosas mini también, es una locura. Todo este mundo me llama mucho la atención, desde los utensilios, los huevos que usan, el horno que usan a vela, todo está muy bien pensado. Y me llamó la curiosidad de saber si estas recetas funcionarían en la vida real, o si es solo un video super lindo que da placer verlo, pero mejor verlo que comerlo, porque la verdad que eso no va a funcionar. Pregunté en un video y ustedes pensaron que era una buena idea también. Así que esta semana voy a estar transformando todas estas recetas de tamaño miniatura a real, para ver si realmente la receta funciona. Sí, me encantaría hacer videos en miniatura, pero todavía no compré la cocina en miniatura, es más caro de lo que pensaba. Así que si querés que eso se haga realidad, déjalos a anuncio, te lo suplico, suscríbete, déjale like y arranquemos. Claramente si me ven con mate, ¿saben qué significa eso? Oh, buenos días. Ay, que madruga Dios lo ayuda, aunque nunca entendí muy bien esa frase, después me levanté a las 9 y media de esas madrugar. Chicos, por favor, qué ternura que son estos videos, es que me estoy muriendo de la ternura, esto es muy mini. Voy a estar haciendo un desayuno mini, pero en tamaño real. Y vamos a ver qué es lo que sale, porque en serio voy a estar siguiendo los mismos pasos que hicieron en el video. Si tiran levadura en polvo para hacer panqueques, voy a tirar levadura en polvo para hacer panqueques. ¿Por qué? Porque me da mucha curiosidad. ¿Podría entrar a la receta y buscar una y hacer panqueques en tamaño real y recrear lo mismo? Sí, pero no. Ese no es el punto de este video, Willy. Uy, ya está pegando el mate. Un juancito agarra. Aquí con mi matecito. Me encanta que este video, en serio, tiene la cocina toda miniatura, o sea, todo. Y usa un huevo de codorniz como huevo. No, me parece todo muy tierno, todo muy tierno. Tengo muchas ganas, hace mucho que quería hacer esta serie, por favor, qué bueno que arrancamos. Y nada, más y nada menos que con el desayuno, que amo. Yo generalmente no desayuno, pero cuando hago estos videos soy muy feliz, digamos, porque me encanta como... O sea, no soy muy fan de la tostada con mermelada, sino que me gusta el desayuno ese de huevo, panceta. Ay, me encanta, me siento como en uno de los cinco estrellas. Pero lo tengo que cocinar yo. Pero no importa. Ay, esos panquiques, cuando los apila y le pone la manteca arriba. Esto es muy tierno. Ay, por cierto. ¿Cómo voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro día estaba en el súper y encontré esto, que supuestamente son como marcas en miniatura. Y dije, lo voy a comprar para ver el tamaño. Porque me da que esto es lo que compran para tener en sus minicocinitos. O sea, esto es decorativo, no sirve para nada. Pero dice que es de comida y es comida en miniatura. Es sorpresa, o sea, vos no sabés lo que te toca. Esto salió carísimo, eh. Tipo, esto es carísimo. Yo no sé si son coleccionables o qué. Pero fue muy caro. Que esto es para nenes. Tendría que ser sencillo abrir. Ah, porque lo estoy abriendo al revés. Ven que acá hay una flecha que hice para abajo. Ay, me arranqué la... No, toma. Y me imagino que... ¿Esto se aprieta? ¿Cómo se abre esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se abre? Me encanta la gente comprando el álbum de figuritas del mundial y yo comprando comida en miniatura. A ver, un, dos, tres. Ah, vienen en paquet... ¡Son un montón de paquetitos! Voy a abrir solo uno y los otros los voy a estar abriendo en los otros videos. Porque toda esta semana vamos a estar comiendo en miniatura. Esto los voy a dejar para los próximos videos. Van a tener que venir mañana y pasar. Es ya ahí con el clickhanger. Pero bueno, vamos a... Es muy temprano, ¿ok? A ver qué nos tocó. ¡Ah! ¡Chico! Es una bebida. De... Creo que una empresa llamada Sonic. No sé qué es. ¡Uh! Y después el segundo que vino... ¡No! Es un coso de Subway. Súper chiquito. No, esto es re chiquito. Ahora entiendo como la dimensión en serio de los panqueques que acaban de cocinar. Porque vieron que a veces las perspectivas engañan. Y yo como que quería tener más o menos el tamaño. Y realmente estos panqueques son muy chiquitos. Me voy a poner a cocinar. Vamos a hacer este desayuno siguiendo las instrucciones en miniatura. Que las van a ver en pantalla mientras voy cocinando. Para que vean que no estoy haciendo trampa. Y vamos a ver qué es lo que sale. ¡Uh! Estas son todas las cosas que pueden llegar a venir. Ah, no, ahora quiero comprarme todos. Esto es carísimo encima. Suscríbanse al canal. Dejen las publicidades. Así puedo gastar la plata de YouTube en esto. Bueno, en el video lo que hace es agarrar panceta. Y ponerlo en una fuente que tiene papel de aluminio. Y la va a mandar al horno para que quede súper crocante. Así que tengo acá mi panceta. Si es que la puedo abrir. Voy a poner ahí algunas fetas acá. Y hecho así, me lo voy a llevar al horno. En un bol voy a tirar un huevo. Y después una taza y un cuarto de leche. Esto lo voy a batir. Voy a tamizar la harina. Que es una taza y media de harina. Así que... ¡Uh! Bueno, voy a tirar ahí una taza. Y no mucho más porque ya me había pasado. Así que ahí estamos. Esto vamos a tamizarlo. Vamos a darle levadura en polvo. Que es lo que le tira. Una cucharada de azúcar. Esto lo voy a incorporar. Y después lleva la manteca. Pero es como que es re poca manteca. Y después esto si se mezcla todo con la leche. Esto va a quedar un engrudo. Esto no va a quedar bien. Pero estos son los ingredientes del video. O sea, esto es muy extraño. Ya de por sí que le tire levadura en polvo. Es muy extraño. Eh. Puede ser que no quede tan mal, eh. Quedó con la consistencia de pa' queque. Este lo voy a dejar reposar por un costadito. Estoy viendo el video y se ve que tiene una papa. Que lo que hace es que está cocida esa papa. Le saca la cáscara y hace un puré. Y le tira sal y pimienta. Así que yo ya hice la papa. Esta es nuestra papa en cuestión. La acabo de hacer en el microondas. La pinché, o sea, literal. Le clavé un montón de cuchillos por ahí. ¡Uy! ¡No! Se pañó. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Pero bueno, ahora la mandé al microondas por como 5 minutos a Prox. Y la partí al medio para que se cocine más rápido. Y ya está. Esta papa está hicha. Lo que voy a hacer es sacarle la cáscara. Está como la piel está pegada. Ahí está. Bueno, voy a cargar la piel lo mejor posible. Igual si a ustedes esto les da fiaga y quieren dejar la piel, la pueden dejar. Algunos centímetros más tarde. Bueno, sí, esto va a pasar. Le voy a dejar la piel. Y lo que hay que hacer ahora es pisar esto. Creo que así va a ser más fácil, de hecho, de sacarle la piel. Sí, miren. Es la posta. Entonces, voy a pisar bien todo esto. Necesitamos un puré. Pueden comprar también un puré. Pero les juro que es re fácil cocinar la papa en el microondas. Es tipo, súper fácil. Así que vamos a pisar esto bien. Sal. Pimienta. Ahí está. Chicos, esto no hay que ponerle nada más. O sea, está re seca esta papa. Re seca. Pero dice que no hay que ponerle ni leche ni nada. O sea, quedó como un masacote. ¡Woo! Chicos, la panceta viene bien. Así que podemos pasar a hacer los panqueques. Esta masa la dejé reposando acá y ya se espesó. Está divina, ¿eh? Vamos a arrancar por los panqueques. Chicos, en el video tiran aceite. O sea, se nota que es aceite. No es manteca. Lo cual me llama un poco la atención. Pero bueno. Ya saben cómo es la dinámica de este video. Así que si tira aceite, yo tiro aceite. Y lo voy a distribuir bien por toda la sartén. Igual esta es de las que no se pega. Así que no creo que pase nada. No era necesario ese aceite. Pero bueno. Por las dudas. Lo hacen en el video. Yo lo hago acá. Vamos a arrancar. Voy a tirar acá un poco de masa. Y nada. Hay que esperar. Eso es todo. Lo que me acuerdo es que se tienen que formar como unos agujeritos. Así que, Juancito, te lo digo por la tripopobia. Pero cuando se forman como los agujeritos, ahí se puede dar vuelta. Bueno. Ahí arrancaron a aparecer algunos agujeritos. Lo voy a dar vuelta. Igual les digo que esto del aceite no me convence mucho. Ahí está. Está como frito. Chicos, el panqueque quedó frito. ¿Qué me está contando? Está literal frito. Y no creció. O sea, no creció. Le tiramos la levadura al pedo. Tiene que quedar como esponjoso y no está quedando así. Vamos a ir con otro. A ver si este queda mejor. Voy a tirar ahí. Lo que sí me quedó lleno de grumos, eh. Lleno. Pero lleno, lleno, lleno de grumos. ¿Se ve ahí el grumito? Los agujeritos que empiezan a aparecer. ¿A qué es eso? Vamos a ver si se puede dar vuelta. Uy, creo que este está quedando mejor. Ok, lo voy a dar vuelta. Un, dos, tres. Uy, se me está quemando. Pero chicos, quedó mucho mejor. Quedó muchísimo mejor. Creo que el primero en realidad siempre queda mal y después empiezan a quedar mejor. Bueno, así me quedaron los panqueques. Sé que podría ser peor, pero alta torre de panqueques. Que tienen facha, tienen facha. Que hayan quedado ricos, bueno, esa es otra historia. Todavía no los probé. Y después por acá puse a calentar en una sartén aceite porque vamos a estar haciendo como unas croquetas de papago en la papa que pisamos antes. Lo que voy a hacer es agarrar el pureste de papa y voy a tratar de hacer como dos croquetas. Nada, voy a aplastar ahí. Y ahí está, esta es una croqueta. Y vamos a hacer otra acá. Yo nunca hice esto. Tal vez quede súper, pero súper rico. Y esto lo voy a tirar en el aceite. Y lo tengo que cocinar. En realidad está todo hecho. Solo hay que dorarlo y que quede crocante, me imagino. Voy a dar vuelta una de las croquetas a ver qué onda. Uy, 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 uy. Chicos, esto va a estar re rico. Uy, qué bien. Uy, esto va a estar espectacular. Lo que hay que hacer ahora son los huevos. Porque, nada, hacen huevos revueltos. Así que voy a tirar acá un huevito. ¡Ah, está rico el aceite! ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, ahí está nuestro huevito revuelto. Eso fue rapidísimo. Chicos, eso en serio fue muy, pero muy rápido. Bueno, momento de emplatar esto, chicos. Lo primero que pone en el plato son los panqueques. Yo voy a poner todos los panqueques. O sea, él pone tres, pero claramente usa toda la masa. Y esto me salió con toda la masa. Así que ahí están los panqueques. Lo otro que pone es el cuadrado este de manteca. Ahí, arriba. Yo voy a morir, eh. Tipo, yo voy a morir. Porque esto es un montón. Después tenemos las croquetas de papa. Que las voy a poner por este costadito ahí. El huevito. Vamos a tirarlo ahí, el huevito. Que me quedó re seco. Porque la sartén estaba muy caliente. Y después, por último, la panceta. Que la voy a poner... Uy, no lo puedo creer. No, miren esta panceta. Chicos, la panceta quedó espectacular. Esto está igual, está igual. Tipo, esto está igual. Y obviamente, para que quede igual, igual, lo que voy a hacer es cortar ahí. Creo que le tira esto, ¿no? Creo que es esto. Chicos, alto desayuno. Alto desayuno en la vida real, eh. No lo puedo creer. Esto es alto desayuno. Espero que se estén muriendo de envidia. Porque miren lo que es este plato. ¿Qué me están contando? Y ustedes no lo están viendo, pero le puse un escabadiente a la manteca para que no se vaya para adelante. Para poder mostrárselos. Pero chicos, ¿qué me están contando? Yo no lo puedo creer. Vamos a probar esto. O sea, facha tiene. Vamos a ver si está rico. Ah, por cierto, la cocina es un descontrol. Yo generalmente la limpio. Pero es muy temprano y tengo hambre. Esa es la realidad del asunto acá. Vamos a comer estos panqueques. Ahí están los panqueques. Me quedaron como muy finitos. Como que no crecieron. Le pusimos levadura, pero no crecieron. Un asco. Un asco. Y se marchó. Son muy feos. No. No, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Como que tienen pacha y se ven re lindos. La textura no tiene sabor a nada. Me regalé. Es poco comer, pero no tiene sabor a nada. A nada. Le falta azúcar, le falta sal, le falta todo. Como que no tiene sabor a nada. La textura es rara. Es como chicleo. No sé, es raro. Si vieron la semana del supermercado, los panqueques esos que venían empaquetados en el supermercado están mucho más ricos que estos. Vamos a probar la croqueta de papa. Quedó súper crocante. Hermoso. 10 de 10. Chicos, la croqueta esa fue re fácil de hacer y está espectacular. Tipo espectacular. Vamos con los huevitos. Pequitos. Secos. Los huevos más secos que hice en mi vida. Pero bueno, también igual. Y después la panchita. La panchita creo que quedó espectacular también. Porque creo que quedó súper crocante. Espero que todas las recetas sean así. Voy a ser re feliz esta semana. Lo que me cagó son los panqueques y los huevos podrían estar mejor. Pero no puedo creer. O sea, puedes realmente seguir un video de comida miniatura y te salen cosas. Como que realmente puedes seguir esa receta y te salen cosas. Yo estoy en shock. Pensé que no iba a salir nada. Pensé que iba a quedar todo horrendo. Che, quedó re bien. Las croquetas de papa son una maravilla. Los panques que no. Estapado. Podemos estapar. Chicos, esto por favor háganlo. Es riquísimo. Tipo es riquísimo. Es riquísimo. Pero bueno chicos, este fue el primer video. Los espero toda esta semana que vamos a estar desmintiendo más recetas. Vamos a estar haciendo recetas dulces, recetas saladas. Tipo pizzas y tortas. Y cosas así en miniatura. A ver si la receta sale. Yo me voy a seguir desayunando. Y arrancar el día. Los quiero mucho. Obviamente suscríbanse al canal. Me parece re divertido todo esto. Estoy re contenta con esta semana. Ay, esperen. Esta es la diferencia de tamaño. Este vasito. Pero bueno chicos, los quiero mucho. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Que tenemos que llegar a los 2 millones. Déjenme like. Síganme en Twitch. Que dentro de poco se viene. Estoy esperando que me llegue la computadora. Se viene. Seguidme en mi canal de vlog ya que estamos. Y seguidme en Instagram ya que estamos. Y seguid los Juancitos ya que estamos. No. Juancito nos va a decir chau. Ya les digo chau. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau 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 ch